Bueno, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo este bendito universo. Bienvenidos a la radio.live, a una nueva edición de DJ Z. Hoy nada más y nada menos que un amigo de la casa, uno de los residentes y línea fundadora de la radio.live, el señor Fernando Martínez, el cual ya teníamos muchas, como dirían, en su país, en Brasil, saudades. Fernando, gracias por venir, ¿qué tal? Un saludo total de la gente de la radio, de estar aquí en la ciudad de Condal, más una vez en este sitio donde me he acogido siempre, con música y música y música, y eso me encanta. Así que es un placer muy grande estar de vuelta para esta semanita que es muy importante para nosotros, los amantes de música, y igualmente también es importante estar de vuelta, me encanta. Siempre es importante estar de vuelta uno también de quienes tenía un programa en la radio.live como se llama Besides, que va a continuar, ahora está en un impas, pero lo va a seguir haciendo Fernando, que se ha mudado a la ciudad de Lisboa, Portugal, para llevar adelante un proyecto muy, pero muy lindo, enriquecedor, y que también tiene a la música como protagonista, como lo es una casa de vinilos, ecléctico y para todos los gustos. Para todos los gustos, tratamos de, bueno, de tener música de todos los estilos, para todos los gustos, como tratamos de vinilos, siempre intentamos tener discos que son así, raros, que es música muy buena, que no se encuentra fácilmente, y espacio también se trata de recibir o hacer eventos, recibir gente, vamos a tener programación también de radio, streaming events, y bueno, Amor Records, adelante, Lisboa. Qué bien, Amor Records en Lisboa, así que todo el mundo que pase por Lisboa, pregunten o busquen a Fernando Martínez en Facebook, en todas las redes sociales, que está por ahí, que hoy ha llegado la radio, que estamos muy contentos, nos va a regalar su música, y después seguimos charlando, Fer. Cierto, 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 ahora música. Mientras, vamos pensando en cómo la gira de la radio pasará por Lisboa, eso ya te lo voy asegurando. Eso estamos esperando, me hace mucha ilusión tenerlos ahí, y bueno, vamos a organizar, a ver si hasta el final del verano podemos hacer una gira ya. Muy bien, desde San Pablo, pasando por Lisboa, y desde Lisboa a Barcelona, hoy, Fernando Martínez, desde Barcelona al mundo. Recuerden que se pueden descargar nuestra aplicación, que está disponible para Android y para iOS, y la buscan como La Radio Live. Gente, Fernando Martínez, is in the house, como siempre, La Radio Somos Nosotros. Desde Barcelona al mundo, la radio punto live. ¡Suscríbete al canal! 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 y la única cosa que había dejado era un poco de maldito acústic bass en el cuarto y... y... me dejó mi vida intentando hacer que el sonido un poco más o menos y cuando empecé a comenzar yo era mainly un acústic bass player y eso es realmente lo que yo era yo Gladies ya no con la música jSome poreno me haido a leer a música a música I played in orchestras, played in jazz groups But later, I think I was 16 years old I played in a school dance And I had like an electric bass It was a cute bass And it cost me $35 And I just noticed that It's just easy to talk to girls I played in a school dance Gracias por ver el video. 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 Gracias. Stop. Gracias. Stop. Estás escuchando la radio. Gracias. Stop. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Desde Barcelona al mundo. La radio punto live. Gracias. 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 Bien aterrizado. y pasando por la radio. directo live. directo. siempre me dejo. o como quieran. O como quieran llamarles.